Y a continuación será entrega del primer lugar del Premio ALAS, que otorga la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS Internacional. El Premio ALAS busca promover y difundir los mejores proyectos de seguridad de Latinoamérica y el Caribe. Fueron seleccionados 12 proyectos de 5 países para participar en el concurso. El Gobierno de la Ciudad de México obtuvo el primer lugar por su proyecto Ciudad Segura. A continuación, invitamos al señor Gustavo Gassman, presidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS Internacional, para hacer entrega del primer lugar del Premio ALAS al Gobierno de la Ciudad de México, Proyecto Ciudad Segura. Y recibe este importante reconocimiento el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinoza. Invitamos al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinoza, hacer uso de la palabra y realizar la declaratoria inaugural. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tenga todas y todos ustedes. Quiero agradecer puntualmente la invitación a esta importante expo que se consolida cada vez más en la Ciudad de México, ya con una historia de 14 años aproximadamente, de estar realizándose de manera ininterrumpida y cada vez convocando a más expositores y, por supuesto, también convocando a más visitantes a la misma. Saludar, por supuesto, la presencia del Comisionado General de la Policía Federal, el maestro Enrique Galindo Ceballos, agradecer a Andrea Ferrando por esta convocatoria y también agradecer a Gustavo Gershman por el premio ALAS a la Ciudad de México. Para nosotros es un aliciente. Este ha sido un proyecto que ha iniciado desde otras administraciones, pero que se ha venido cuidando y se ha venido consolidando. El proyecto de la Ciudad de México, de C4, de los C2 y de su vinculación con la operatividad policíaca, es un proyecto que todos los días crece, todos los días se perfecciona y todos los días se optimiza, tanto en equipamiento como en capacidades humanas. Agradecer, por supuesto, también al presidente de ASIS en el capítulo México y a todos y cada uno de los representantes de los principales fabricantes y distribuidores que ahora estarán presentes en la Ciudad de México. También me uno a la bienvenida que se ha dado a quienes nos visitan de otros países. Confío en que su estancia en la Ciudad de México sea una estancia placentera y que puedan conocer muchos de nuestros sitios de atracción turística. Que se den un tiempo después de visitar la expo para también conocer la gastronomía, conocer la historia, conocer el centro histórico y toda la vida, también vida nocturna que tiene esta ciudad. No es que yo esté haciendo una incitación, pero bueno, pues que conozcan todo lo que tenemos acá en la capital de la República. Saludo, por supuesto, a los amigos y amigas de los medios de comunicación. Es muy importante esta exposición porque, además de reunir, como ya sabemos, a más de 400 expositores, además de convocar a más de 20 mil visitantes, para todos los gobiernos esta se vuelve una tarea primordial. La seguridad es lo que permite la gobernabilidad. Si no hay seguridad, no puede haber gobernabilidad. No podríamos hablar de ningún otro proyecto si primero no tenemos un entorno y un espacio seguro en el que se pueda trabajar. Teniendo eso, podemos hablar de muchas otras proyecciones y de muchas otras tareas de gobierno. Por eso es que soy un convencido de que las nuevas tecnologías deben apuntar a eso, a que el trabajo de la policía sea menos recargado en la resistencia humana. Porque los policías, nuestros policías, nuestra policía, realiza una tarea muy importante y una tarea que requiere una gran capacidad física y un gran esfuerzo. Y las tecnologías vienen a simplificar, no a eliminar la tarea humana. Viene a hacerlo mucho más compacto en el ejercicio del día a día. Hoy, por ejemplo, la Ciudad de México tiene, como todos ustedes saben, una tarea que es instalar otras 7 mil cámaras de videovigilancia a las más de 15 mil que ya están instaladas. Llevamos en este ejercicio de gobierno ya operando otras 2 mil 500. Nos falta el tramo que sigue, más de 4 mil, para poder complementarlas. Pero vamos a adicionar también otras tecnologías, otros softwares a nuestras cámaras, cada vez con mayor capacidad, cada vez brindando mejor resultado. Por ejemplo, nuestros lectores de placas, que hoy ya tenemos distribuidos en toda la ciudad y que, por supuesto, están dando resultados muy específicos en el combate a robo de vehículo, pero no solo a robo de vehículo, sino a todo lo demás que tenemos en estos centros de monitoreo, que incluyen los fraudes, los abusos de confianza, las extorsiones, los secuestros. Eso se logra con la tecnología. Sería muy difícil que desplegáramos en toda la ciudad al personal necesario para hacer la cobertura que hoy se hace con la tecnología. También estoy convencido, y quiero aprovechar este espacio para reiterar que las entidades debemos de estar homologadas. Lo ideal sería que hoy todo nuestro país tuviera homologados los C4s, que tuviéramos perfectamente certificados cada uno de los C4s y supiéramos qué es lo que se quiere en cada entidad, para que no hubiera diferentes espacios o diferentes objetivos. Lo mismo en la materia adversarial que ya aquí se refirió el comisionado. Pronto todo el país tendrá que estar trabajando con el sistema acusatorio. Y eso implica que la policía deberá de ser una policía cada vez mucho más científica, tanto en la preservación de la escena del crimen, como en la custodia, como en las cadenas de tránsito hasta hacia los servicios periciales, y como la participación de los servicios periciales. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante, y aquí el gobierno federal me parece que debe hacer la convocatoria para que se homologuen también los servicios periciales de nuestro país. que lo que ustedes tienen acá de equipos para toda esta tarea va a ser muy importante. Ahí debiéramos de pensar incluso en compras consolidadas con el gobierno federal, dado que la capacidad de muchos de los estados que hoy conforman el país no va a permitir que adquieran los equipos que se requieren. Y si hacemos un esfuerzo común y hacemos un esfuerzo único, me parece que el resultado sería mucho más importante. Por lo pronto la Ciudad de México seguirá trabajando en esta idea de mejorar sus alcances tecnológicos. Seguiremos observando con mucha atención estas expos, conociendo muchos de los equipos que hoy tenemos acá, utilizando los avances de la tecnología, la creatividad, y por supuesto los avances de los inventores, que son finalmente los que están atrás de todas estas importantes firmas. Y para felicitar también a la Ciudad de México por ser sede de esta importantísima expo que convoca a tantos países como aquí ya se ha mencionado. Que tengan una estancia placentera, la Ciudad de México seguirá trabajando. ¿Lo invitamos a dar la declaratoria, por favor, inaugural? Muchas gracias. Pues como ya había empezado, en el recorrido vimos que ya estaba toda la actividad. Pero hagamos pues la declaratoria formal. Por lo que siendo las 13.45 horas del día 28 de abril de 2015, declaro formalmente inaugurada la décimo tercera edición de Expo Seguridad 2015. Enhorabuena y una buena noticia para la Ciudad de México. Que haya mucho éxito, tanto para los expositores como para los visitantes, y que disfruten la Ciudad de México. Nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias al jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, al comisionado general de la Policía Federal, maestro Enrique Galindo Ceballos, así como a los distinguidos miembros del Presidium y el público que nos acompaña. Sean todos bienvenidos a Expo Seguridad México 2015. Expo Seguridad México 2015.